¡Suscríbete al canal! 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 Y tenerla ahí, ¿sabes? Y cuando lo quieras jugar en un futuro Vas a tener una nave que tiene el seguro de por vida Eso es a lo que me refiero, básicamente Básicamente, en resumen, que para mí, en mi opinión, lo que te conviene es Si te interesa el juego, que me imagino que sí, en el caso que te interese De cara a un futuro Preveyendo que seguramente Squadron 42 salga en 2026 Y Star Citizen en 2025 tenga las grandes actualizaciones como la 4.0 Que va a llegar en breve, se supone Tener comprado un LTI, Starter LTI Para tener esa importante ventaja del seguro LTI Yo no te recomiendo comprarte una Aurora, la verdad Es que más te vale gastarte, 60 pavos Ponle que 50 En una nave que tengas para hacer carga, cabrón Es que sí Hay que pensar que también Luego cuando entras en el juego tienes que hacer dinero para conseguir las otras naves O sea, si te compras una Starter muy de mierda Eso sí que te vas a arrepender La ropa ya la tengo comprada Vamos para allá Es por eso que Mira, ayer en el vídeo de ayer ya lo dije Que recomiendo a la gente que sea nueva en el juego En meterse en el clan de Rancor Que es el clan que tenemos en el Discord y tal Y pillar información de ahí, tío Porque Ya te digo, no es lo mismo comprarte una Aurora, por ejemplo Que además a lo mejor la Aurora no es LTI La Aurora va a hacer carga Pero tú has visto el tamaño que tiene en la Aurora La Aurora es una La Aurora es el típico Creo que me ha crecido el juego La Aurora es el típico Insecto que se te estampa en el parabrisas, tío Es una puta libélula, literalmente La Aurora es para ir del punto A al punto B Cabrón, no tiene espacio de carga La Aurora literalmente no tiene Tiene la cabina Y si quieres dejar una caja en la cabina Una sola caja Da gracias Y además una caja de un ECSU o menos, tío Pero hoy estamos a la 27, ¿no? Hoy tenemos Argo, Consolidated Greycat y Kruger Créeme, es que te renta Piarte una... No, no, a ver A ver, que a lo mejor Estos días a lo mejor sale otro LTI Que... O un otro starter O no lo sé O sea, yo te lo digo Es que la cosa es Gastarte 40 pavos en una Aurora Que no te valga para nada Solo para acceder al launcher del juego O gastarte 50 o 60 pavos Que yo sé que rascan Pero gastarte eso Unos 60 pavos Que es el precio de un juego completo En una nave que te sirva para hacer un poco de todo Como lo es una Cutter, por ejemplo No sé, eso ya como tú veas El año que viene a saber cómo va la cosa A ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la Argo, la Mole, la Rafta La SRV La SRV también me la quería pillar Pero al final como la pude probar el año pasado Y no me llamó mucho La Argo, Puff Argo, Puff, Tractor La Cargo Argo, CSV, SM Argo, el ATLS es el exoesqueleto que quería traer La Mustang La Nomad Mustang Alpha y Mustang Delta Y el hoverboard No, hoy no hay mucha cosa, ¿no? Debajo que hay la Pioneer Kruger PT-72 Arquímedes y P-52 Merlin PT-V, Greycat T-STV, Greycat y Rockdesk Hoy no hay mucha cosa, va a ver Yo lo que te digo es simplemente Bueno, a ti y a cualquiera que no sé Que luego vea el vídeo o el directo De verdad os recomiendo Si tenéis dudas del Star Citizen De si conviene comprar algo o no Meteos en el clan de Rancor, tío Es que ya no es por hacer publicidad Que os van a ayudar a decidir si vale la pena este año o no vale la pena Yo he venido, ¿son el mismo? ¿O es diferente este? Son igual, ¿no? ¿Por qué hay? Si es el mismo, ¿no? Este es el mismo Este es aquí como de exposición Ahí con el de esto Es que la polares me la pone, pero ya Yo lo que te digo que Recomendación Bueno, tú estás en el Discord ya de Rancor, creo y demás Simplemente Si tienes dudas de algo, pregunta Es que de verdad Ahí os van a responder gente que sabe muchísimo más Y si de verdad te dicen que no hay nada que valga la pena este año Entonces sí que te renta todo de esperarte Pero esta gente que lleva literalmente desde que empezó el juego Pues sabrán algo más que yo Obviamente Mira, yo por ejemplo Para que veáis mi ejemplo Yo cuando compré el acceso Star Citizen con la cúter Yo no podía jugar al juego Físicamente no podía O sea, el ordenador no daba para mucho Podía jugar muy... Esporádicamente en algún servidor muy en concreto y tal Y eso que yo me fui a comprar el juego En la peor... En la peor actualización que ha habido en el puto juego prácticamente Que fue la actualización de los putos 30k, colega Cada 10 minutos un puto 30k Esta es la Argo SRV La SRV no era la... La otra, tío La... La grúa Mira, esta sí me mola, tío O sea... ¿Ah, es esta? Coño, yo la recordaba diferente O no es... Ah, pues mira, sí que es esta, sí Coño, me piensa que era más pequeña Me la tenía que haber comprado entonces en vez de la... De la Raft Y valían casi lo mismo, tío No he acordado que fuera tan grande, pensaba que era más pequeña Tengo que ir al espacio de carga Creo que hay una mesa aquí en médico No sé qué coño es eso, pero... Ya, es que el problema es... Yo te lo digo, eh Si no te lo puedes comprar durante la IAE Ya, entonces sí que no te... Creo que no te renta Por el tema de los descuentos, eh No, por otra cosa Eso tienes que preguntarlo a la gente que sepa más ¿Qué es lo que pasa? Lo digo porque después de la IAE Las naves que gastan en oferta Literalmente valen... No diré que el doble de precio Pero si a lo mejor una nave vale... No sé, ponle 60-70 paus Luego vale 80-90 La mole Esto también me llama la atención para hacer minería, tío Yo todavía estoy esperando a ver si salen... Si saliese algún... Algún starter nuevo que... No lo sé Si va a salir alguno más Si saliese algún otro starter LTI De aquí al final de la IAE A ver si... A que me como el sol No, que chula, tío Pero deja eso... Deja eso de ahí abierto De esas en el espacio Se te pueden colar por ahí, ¿no? El problema El problema actual de la Cutter es que no tiene LTI O sea, a día de hoy Digamos Que de cara al futuro La mejor starter que te puedes pillar ahora Es cualquiera que tenga LTI Creo que la Cutter ya no tiene LTI Creo que normalmente LTI se les da cuando es una nave nueva Y yo creo que cuando me la compré nueva Sí tenía LTI, ¿sabes? Pero ahora creo que no tiene Las que se compran ahora, claro, me refiero La Cutter para que te hagas la idea, ¿vale? Yo cuando salió me pillé la Cutter LTI Por 40 pavos 45 pavos Una LTI, ¿sabes? Que además le da una cantidad de uso, tío Durante un año y pico que te cagas Y la verdad que le he disfrutado mucho Yo te recomiendo un LTI Más que nada de cara al futuro ¿Sabes? Porque al final, mira Los starter packs generalmente no te los vas a quedar O sea, seamos sinceros El starter pack te lo compras para acceder al juego Y luego upgradearlo a algo un poquito mejor La intrépida a día de hoy La tienes Si te pones la dirección de Canarias La tienes a unos 60 pavos 60 y pocos pavos Es lo que te digo Es el precio de un juego completo Básicamente Y la Cutter está La Cutter Warbone La Cutter IAE Básicamente es la versión de la IAE Está a unos 50 y algo, creo Pero no tiene LTI Creo que tiene 120 meses de seguro y tal Ojo, 120 meses que comienzan a contar Cuando salga el juego oficialmente Pero claro Ya no es LTI LTI es seguro de por vida Básicamente es a lo que se refiere Pero yo lo que te recomiendo Espérate al día Del 2 al 5 De diciembre Porque cabe la posibilidad Que te aparezca alguna nave No estoy muy seguro Que haya ningún otro starter Pero todavía faltan empresas Para que salgan en la IAE ¿Sabes? Todavía por ejemplo No han salido No ha salido Anvil todavía Drake tampoco No creo que haya más starters Este año Pero a lo mejor tienes suerte Y a lo mejor hay algún starter Más por ahí Que no hayamos visto O no lo sé Joder, me ha hecho que mareo Sí, yo la recomendación Es que te esperes al día 2 Básicamente Porque el día 2 Ya es cuando habrán salido Todas las empresas Que faltan Y de verdad te digo Si tienes cualquier duda Entra al Discord de Rancor Y pregunta Es que ahí Hay gente que lleva literalmente Desde que salió el juego ¿Sabes? Y te sabrán indicar mucho mejor Si ellos te dicen No, ahora no te compres nada Porque no hay nada Que valga la pena Espérate Entonces Más te vale la pena Que les hagas caso Pero si te dicen No, compra ya Porque seguramente El año que viene tal Te recomiendo que les hagas caso Porque vas a salir beneficiado Con el tema del gameplay Y del juego Yo te lo digo Porque mira Yo cuando iba a entrar al juego No me quería gastar En la En la En la En la cúter Los 45 pavos Y al final Menos mal que Le hice caso Y sí Me la compré Y tal Y Joder Porque me ha salido Un LTI Muy bueno Tío Que me he pillado ahora Por ejemplo Con ese LTI La 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 Y cuando tú subes una nave a otra Se te guarda, ¿sabes? No se pierde ni nada O sea, mantienes las ventajas de la nave anterior No sé si me explico Entonces ahora, por ejemplo, yo podría tener Si quisiera Si quiero gastarme más dinero Y si no, no Eso es algo que hay que tener muy en cuenta Para que los que luego escuchen el vídeo Espera, he visto todas las naves de arriba Eso es algo que hay que tener muy en cuenta Realmente, lo único que necesitas del juego real Lo único que necesitas es el Star Trek ¿Vale? O sea, gastarte los 40, 50, 60 pavos Y ya está Luego, lo demás Y lo digo para todo lo que nos estés escuchando Lo puedes conseguir en el juego Punto y final Menos igual alguna cosa exclusiva De gente que ha donado mucha pasta y tal Bueno, menos eso Todo lo demás lo puedes conseguir Hay que tener en cuenta que simplemente El que se gasta pasta es porque quiere apoyar el proyecto Obviamente luego tenemos algunas ventajas Respecto a las naves y tal Alguna ventajita tendremos cuando salga el juego Pero hay que tenerlo en claro Que es simplemente para apoyar el proyecto Y porque os gusta y ya está Pero de que ser obligatorio ni nada No lo es Ya os digo Yo ayer mismo me compré en el juego La raft Y el exoesqueleto Tranquilamente Así que Lo digo para los que salen con la Con la pobería de que es una estafa Y no sé qué Y no sé cuánto Sí, básicamente eso Si lo único que quieres es acceder al juego Yo, sinceramente Si te lo puedes permitir Y si saliese Es que mira A ver si Drake A ver si este año sale alguna cúter de Drake O algo que sea LTI Te lo recomendaría Porque mira La cúter, tío El uso que le he dado Joder, tío Que a la cúter incluso le he metido A la pura fuerza Le he metido vehículos adentro Y me he dado un planeta a otro Y la polla Qué bonitas son las muster Dentro que cabe Es que si estuviese la cúter LTI A día de hoy Es que de cabeza Irte a por la cúter LTI Si sale alguna LTI De la cúter De cabeza, tío ¿Sabes lo que es bueno de la cúter? Es que tiene Más o menos un Un buen nivel de carga Para ser lo que es Y te puedes hacer misiones Que por ejemplo Yo que sé Si tienes que cargar droga De un sitio a otro Para vender A poco que cargues Con la cúter con eso Te haces Tranquilamente 500.000 pavos O 300.000 Pero tranquilamente Solo con el nivel Solo con el nivel de la carga De la cúter La nomad No me acaba de llevar Mucha intención La verdad que tenga Toda esta parte Al descubierto Y esto básicamente Es el maletero de la nave No sé que por dónde La cútera se sube O sea que estoy tan al descubierto La esto Te puede mangar la carga Como si nada Ah por dentro No está mal Bueno si me quiere Funcionar el esto Si una vez El juego salga Oficialmente Deja de haber wipes Creo que es a partir De la 1.0 No sé si a partir De la 4.0 Quieren intentar Dejar de hacerlo Los wipes También te digo También te digo No todos los wipes O sea el wipe Que quieren meter ahora De cara a la 4.0 Es un wipe total Pero normalmente La vez que han metido Algún wipe No me han borrado nada O sea meten wipes Algunas cosas Pero por ejemplo La mayoría de naves No se pierden ni nada Ahora en el wipe De la 4.0 Si que dijeron Que querían borrar todo Para hacer una limpieza Del juego básicamente Ojo Obviamente Las naves compradas Con dinero No te las borran nunca Lo aclaro Por si acaso Ni las cosas Que te has comprado Por dinero En principio No se borran Ni nada Open cargo Y que te podiese dejar entrar a la zona de carga Sin salir de la nave Pero bueno Esto es el baño Pero yo lo que quiero Sobre todo que quede claro eso Realmente lo único que es necesario pagar Del juego es el acceso Lo digo y lo repito Porque hay mucha gente diciendo Hay gente que paga 200 pavos por una nave No, no, pero que no es obligatorio Eso tiene que quedar muy claro Porque no hago más que ver a gente quejándose de eso De que una nave vale 500, 600 o 900 pavos Pero que no tienes por qué comprarla Por dinero real Es más, tú ves la cúter Que por ejemplo Te vale 50 pavos Por decir algo caro No me acuerdo si son 50 o 40 y pico 50 creo que son O 60 La cúter IAE es más barata porque está rebajada La cúter normal Que son lo mismo Solo que hay una versión IAE Que es la que está rebajada en este momento Y luego se queda la versión normal Que vale 60 pavos Para que nos entendamos Ese cacharro vale 60 pavos Pero es que dentro del juego Vale 600.000 Menos de un millón de IAE O sea Es literalmente nada Una misión Tocha Con solo hacer una misión tocha Prácticamente te compras una cúter In game Me refiero Es por eso que lo que digo Que vale la pena Comprársela como nave inicial Porque es una muy buena nave inicial Pero luego Upgradearlo a algo más tocho Por ejemplo A una cutlass Por poner un ejemplo Porque luego in game Te la puedes comprar Con nada Con rascarte los juegos un poco Te sale a medio millón Del juego O sea que literalmente Es nada Literalmente es nada Voy a pillar los rocks A ver si me deja Ya lo he alquilado Este es el mismo Hay un rock Que es como de dos personas Pero aquí no Ya El coche gay Dios Peo ese pobrecito Este coche Yo me lo llevaba Con la Con la cúter Y hacía desembarcos Desde la órbita del planeta Con planetas con poca gravedad Lo subía a la cúter Y saltaba con esto Desde la cúteria La atmósfera del planeta Eso no Eso no solo lo tengo claro Sino que hasta lo he defendido Si no, no Es que No, pero lo digo Porque hay mucha gente Que dicen que esto Yo que sé Que es una estafa Que no sé qué O no sé cuántos O sea Yo creo que en todo momento Que ya me he explicado Que si quieres gastarte dinero Te lo puedes gastar Y si no quieres No te hace falta Vamos a ver las naves Bueno, aquí están Los otros No los Vamos a alquilar esto Aunque no Tampoco no lo voy a usar Para nada Pero Es gratis Ahí, ahí ¿Sabes lo que hay que meter en la Polaris? El tanque no va en el hangar Sí, básicamente Incluso Incluso Es mejor que en War Thunder Porque en War Thunder Sí que es verdad Que si no te compras algo premium Sí que es verdad Que tardas Bastante más En sacarte algo En Star City dicen no Tardas exactamente lo mismo O sea Tardas exactamente lo mismo La Pioneer Tío Mamma mía Dios A ver La Pioneer Tenemos uno del clan ya Que se la ha pillado Ya tiene El de esto De la Pioneer Comprado Tío Sí, tengo un tanque nova Porque lo he comprado In game Me gasté 900.000 Pavos del juego En comprarlo Sí El Termi Ya tiene La Esto De construcción Dios Qué puto Bicharraco Buenas Maki Qué tal Por eso Que el Termi Ya se ha pillado Esta nave Hoy Tío La puta Madre Tío Dios Vamos a recrear El Imperio Español En Star City Cine Aunque la Pioneer Tiene pinta de tardar En salir Pero bueno A ver Tiene que salir Cuando haya el tema De construcción De bases Si el tema De construcción De bases Me da a mí Que hasta la 1.0 No va a haber nada Porque en la 4.0 Tengo mis dudas Que haya algo De construcción No lo sé A ver Estaría bien Que saliese algo Aunque sea En modo De esto O yo que sé Lo que pasa Que para meter El Tanque Nova En la Polaris Lo que vamos a necesitar Es una de dos O hacer trampillas Y Y mirar De tirar el Tanque Nova Adentro Con algo O Con la SRV Que vale Eso lo hemos alquilado Levantar el Tanque Nova Y meterlo dentro Del hangar De la Polaris Creo que con la SRV Podríamos levantar El Tanque Nova Yo para eso Creo que me iría A ¿Cómo se llama El planeta tío? A Deymar Creo Porque ahí hay Bastante buen territorio Para hacer pruebas De estas mierdosas Que esto Hay zonas De mucha montaña Y llanos Además lo bueno Es que en Deymar En el área de En el área de 143 crues Spawneas Y hay un barranco Al lado Que si nos falla Lo de la SRV Se puede tirar El tanque De arriba abajo Si vamos a Deymar Si podemos Sacar los vehículos Ahí Si tú vas Con la Polaris Yo con la SRV Hostia Que me estoy muriendo Joder Voy a tener que ir Al médico Bueno Espérate Que no Que coño Que médico Espérate Que había comida Soy yo O ahora El hambre y la sed Es mucho más bestia Que antes A ver Déjame mangarte Algo de bebida Me lo miro Me lo miro Hasta ¿Cómo lo hice El otro día Para robarlo Tío? Hice algo Y me lo conseguí Llevar de gratis No sé si lo he pagado La verdad Hasta que alimenta poco Esta vida Sí, creo que Creo que me lo han dado Creo que está gratis No sé si me están cobrando algo La verdad Como no me sale la transacción Ahora Otra vez Tengo el sable en la sed Perfecto No me llevo otra Ángel Voy Dios que se me está dando Joder 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 La verdad La mierda Tío ¿Cómo voy ahora A ese tío Todo eso? Todo bien Eso sí Para hacer nuestra Bueno, claro Para hacer nuestra misión ¿Quieres hacer lo de la Polaris Entonces? Ok Entonces sí que nos tenemos Que llevar traje Qué hambre me da Ah, yo lo que voy a hacer Es cambiarme Ahora voy a cambiarme El spawn De A serafín Tío Aunque ahí no tengo Nada Pero bueno Qué tedías ¿Hoy hay algún anuncio nuevo O algo? Mira, voy a dejar esto Vamos a dejar Voy a buscarme algo De vercio Mientras dejo los anuncios Puestos Vale Si quieres Estás en mi Estamos en la party ¿No? Tú estás en la party Por aquí Te he invitado ¿No? Estás en mi servidor Lost Marigón Eh, digo Danstros Estás en la En el server ¿No? Vale Es que no No te Es tú el líder De la party ¿No? Sí Pues eso Que voy a buscar algo De vercio Y ahora Y ahora pingo Para acá Eh, pues sí Lost Sí La verdad es que No te lo vamos a negar Tampoco Vale, bestiando para allá Y ahora Ahora iré yo Con la SRV Eh, voy a buscarme Vercio Espérate Gracias, Foldy Gracias. Gracias. Si que junto al planeta va a la 470... pues junta, junta, que la 470 es muy buena grafica... Oh, ahorrate para la TI. Bueno, no sé cuánto te cuesta ahí la TI, porque... A ver, está cara, pero no sé si hay mucha diferencia o tanta diferencia de precio. Se me ocurrió que me tengo que hacer un personaje peruano en el Star Citizen, tío. Para ir mendigando por ahí a mi arroyo. Tengo que para hacerme el personaje peruano. Voy a pillar como modelo al Rambo de aquí derecha. No sé si está por el chat ahora, el desgraciado. Os juro que lo voy a hacer igualito a él, tío. A ver si puedo. R$150. Aquí, por ejemplo, en España, sí vale más o menos lo mismo. Solo que yo como me fui a Canarias, que no tiene el impuesto del IVA, me salió 100 o 200 pavos más barata. He dicho que voy a intentar no hacer... Ahora no, pero más adelante. Me haré un personaje peruano. Que sea literalmente el Rambo, que está a veces por aquí por el chat. Como él es peruano, me voy a inspirar en él para hacerme el personaje, tío. Para que lo conozcáis. A ver si lo puedo hacer lo más parecido posible, tío. Ah, ¿dónde he dicho que salte? Eh... en Deymar. Ah, Deymar, la Deymar. Deymar, el área de minería 140 creo que es, o 143. Ah, tú ves a Deymar. Ahora iré para allá. A ver, esto ya lo hemos visto antes. Puedo ir para allá, con la SRV. Deymar, sí. Y está en Crusader. Y está en Crusader.